Hola que tal muchachos, bienvenidos a un nuevo podcast de Procalvo, donde hablábamos y contábamos muchas de las noticias y las cosas que están sucediendo aquí en Colo Colo. Primero, antes que todo, antes que todo les quiero agradecer el apoyo que han tenido con todos los últimos podcasts, con los vídeos que subí y además recordarles que el día lunes subí un vídeo muy especial que era sobre los problemas que estamos teniendo, los accesos al estadio, me descargué, me salí un poquito de ahí de control, por ahí me salieron muchos garabatos, pero ustedes saben que no es lo que normalmente me sucede a mí en los vídeos, se trata de controlarme bastante, pero en esta oportunidad me dejé llevar, conté toda la verdad, conté todo lo que nos sucede a nosotros como los hinchas, antes que todo vayan a verlo si no lo han visto, los dejo aquí en el enlace y en el primer comentario va a estar puesto el vídeo para que ustedes lo vayan a ver si no lo han visto todavía y nada, pues como les decía, ojalá que ya lo hayan visto y ahora sí ya están continuando viendo este podcast, como les decía, contamos todo lo que nos sucede a nosotros porque nos exigen muchísimo a nosotros, pero lamentablemente el estadio seguro no lo exige ni la tendencia no lo exige nada blanco y negro para tenernos accesos a nosotros mucho más agradables, mucho más cómodos, mucho más expeditos para que nosotros pudiéramos entrar al estadio, así que sobre eso es el vídeo que subí, que lo subí el día lunes, ojalá puedan dejar sus comentarios con lo que le ha sucedido, cosas buenas o malas, yo sé que todos le pueden haber sido cosas buenas o también le pueden haber ocurrido cosas malas, así que ustedes pueden dejar sus comentarios ahí de las cosas que le han sucedido y comentarnos cuál es su experiencia cuando va al estadio y qué le gustaría que pudiera mejorar, así que los dejo como les digo en la tarjetita aquí arriba, como se lo mostré anteriormente y en el primer comentario va a estar ese vídeo para que vayan a apoyarlo, vayan a comentarlo y ojalá poder compartirlo para que mucha más gente pueda expresar su opinión y ojalá levantar una voz, los hinchas también tenemos que levantar una voz, una voz de exigir que nos traten mejor, de exigir de tener mejor acceso y que también se mejore muchísimo más el estadio monumental, así que ahora siguiendo con las noticias y con lo que importa aquí en el blocalvo que como ustedes saben se ha convertido casi en un noticiero, estos podcast de la información que está sucediendo hoy en día en Colo Colo, de lo que han sucedido las contrataciones, los fichajes y todo ese tipo de cosas, así que nada, comencemos con lo que importa de este vídeo, el día de ayer se presentó Ronald de la Fuente, se presentó un nuevo jugador de Colo Colo, junto a Marcelo Espina fue presentado, Espina nos comentó ahí en la conferencia de prensa que se compraba el 100% del pase del jugador que era de la Universidad de Concepción y pasa a ser parte y ser el nuevo lateral de Colo Colo, después de la salida de Damián Pérez, como ustedes saben acusó problemas familiares para poder salir de Colo Colo, después al otro día empezó a sonar el rumor de que podía ser jugador de Boca, eso finalmente no se habló más sobre eso, pero es muy extraño su salida a solamente seis meses de haber firmado contrato por Colo Colo y llega Ronald de la Fuente, lateral de Universidad de Concepción, que el año pasado jugó absolutamente todos los partidos y todos los minutos por el equipo de la octava región y nada, esperar que Colo Colo funcione, si aclarar una cosa, la información que teníamos al principio era que él no podía jugar la Copa Sudamericana dos primeros partidos, pero se hizo una excepción a todos los jugadores que estaban en este caso, que tenían creo que los que tenían secciones del próximo año para hacerlos cumplir en este semestre, en otro campeonato se le bajaba a la mitad, entonces no va a poder jugar el primer partido, pero sí el segundo partido que es la vuelta aquí en el estadio monumental, por ese lado entre comillas de solución a ese problema se había traído y yo creo que lo trajeron para que pudiera jugar la Copa Sudamericana, no va a poder jugar los otros partidos, pero para uno sí va a poder estar y para el partido del día de hoy va a estar citado para poder enfrentar a Everton en el torneo Fox Sport. En cuanto a más refuerzos de Colo Colo, no hay mucho que decir, lo que ha comentado Marcelo Espina, que comentó ayer en conferencia de prensa, es que Mario Sala está evaluando todo el plantel que tiene Colo Colo, ya se han anunciado algunas salidas como el de Ricardo Álvarez, de Jorge Agraya, que salen de Colo Colo, pero se está siguiendo y se sigue evaluando el plantel de Colo Colo, puede que Mario Sala pida más jugadores, pero también hayan algunas salidas del equipo. Ayer Marcelo Espina, como les decía, comentaba esto, que se sigue evaluando y de ambas partes, tanto desde el cuerpo técnico que es dirigido por Mario Sala, como también lo hace Marcelo Espina como parte del directorio de Blanco y Negro, siguen hablando jugadores que podrían llegar o que podrían salir de Colo Colo. Sobre este mismo tema, en cuanto a fichajes, que creo que es lo importante que hablemos el día de hoy, se hablaba mucho de los ingresos que estaba teniendo Colo Colo, estaba ganando ingresos millonarios por el canal de fútbol, por venta de jugadores, por diferentes cosas, estaba ingresando dinero, por ejemplo del año pasado de la Copa Libertadores, este año por la Copa de Sudamericana, es mínimo lo que entra por Copa Sudamericana, por estos partidos, por la Copa Libertadores del año pasado también entró bastante plata. Blanco y Negro, quería quedar como que eran los que están teniendo números azules, este nuevo directorio que estaba teniendo este nuevo presidente, quería antear como que están teniendo los números azules, pero lamentablemente estos ingresos son casi la mayoría de los ingresos que está teniendo Colo Colo, son ingresos del año pasado y se estaría entre comillas dando que Colo Colo tenga un ingreso favorable. En cuanto a eso, muchos hinchas, nosotros también nos sumamos a eso, se cuestionaba mucho que no estuvieran invirtiendo en salvar a jugadores. Lo que aclaró Marcelo Espina es que la plata está para invertir, al día de ayer aclaró que hay plata para invertir jugadores, que hay plata para traer jugadores o refuerzos a Colo Colo, pero que no estaban definidos qué jugadores, se seguía trabajando y negociando con ciertos jugadores para poder traerlos a Colo Colo y sobre eso se seguía trabajando, pero que no era un problema de plata la no llegada de jugadores a Colo Colo. Por ese lado, uno queda más tranquilo porque se sabe que se va a invertir la plata o por lo menos lo que nos dicen, entre comillas, que nos dicen que van a invertir esa plata. Si dice que la plata está a disposición, vamos a tener que creerles, no queda otra manera creerle que la plata realmente está a disposición para atraer a nuevos jugadores de Colo Colo, pero hasta el día de hoy eso no se ve reflejado en la cancha, no se ve reflejado en nuevas contrataciones. Como ustedes saben, se nos cayó Gaete, Andrés Virch es subestamente un refuerzo, pero solamente refuerzo por el sistema de cómo se trajo, porque se cortó su contrato y se trajo de vuelta, Marco Volado viene de vuelta de préstamo, Ronald de la Fuente sí es una incorporación, Gabriel Costa también es un refuerzo, entonces en cuanto a refuerzos reales solamente habrían dos como es Ronald de la Fuente y Gabriel Costa. Por eso uno pone mucho en duda que realmente se está invirtiendo la plata para atraer jugadores a Colo Colo. Si bien ayer lo sale a aclarar porque se le pregunta, tendremos que creerle, no queda otra, que creerle que se va a invertir la plata en jugadores. Sabiendo esto, sabiendo que Colo Colo está con la disposición a invertir la plata, el técnico, el cuerpo técnico está evaluando a los jugadores que están en casa y las necesidades que tiene Colo Colo y sobre todo por los partidos que hemos tenido que han sido lamentables. ¿Por qué no decirlo? Si bien son partidos de pretemporada y nosotros lo comentamos cuando fue la noche alba, lo comenté en el podcast anterior, si no lo han escuchado lo pueden escuchar a través de Spotify si quieren, le dejo también el link en la descripción. Comentamos que son partidos de pretemporada, yo esperaba después del partido en la noche alba, esperaba que sí para el torneo se mostrara un poquito mejor fútbol, se propusiera alguna cosa mucho más atractiva, aparte de las ganas de querer posicionarse más adelante, de querer presionar un poco más adelante, se mostrará un poquito más de fútbol. Hasta el día de hoy que ya llevamos dos partidos en torneo de verano, no se ha mostrado mucho, se ha mostrado lo mismo que comentábamos, pero no se ha mostrado un poquito más de fútbol. Creo que en eso estamos un poco en deuda, creo que eso es lo que más se tiene que mejorar, el fútbol, el funcionamiento Colo Colo, el poder conectarnos con la conexión que tienen que tener más jugadores en la cancha mucho más cerca, tener posibilidades de pase, todo ese tipo de cosas que yo creo que es lo que nos está faltando hoy en día. Por eso mucha gente le ha tomado bastante relevancia a que existan refuerzos en Colo Colo. Lamentablemente no hay y si uno compara esas dos cosas, que no hay refuerzos, que Colo Colo le está costando construir el fútbol, porque eso es lo que realmente pasa. Construir el fútbol Colo le está complicando mucho. Existe la necesidad, esas dos cosas se juntan y claramente habría que incorporar un parte de refuerzos más. No entraremos más a hablar en cuanto a jugadores particulares, creo que por ahora no es necesario, ojalá que en el partido de hoy se mejore un poco más. Ya entrando al campeonato nacional ya sí vamos a tener que poner un poco más exigente de los revendimientos jugadores del funcionamiento del equipo, pero por ahora no estamos, yo creo que no, yo por lo menos no estoy tanto, tan contento. Sí, había quedado muy satisfecho y con una buena impresión en lo que hizo en la noche alba al primer tiempo, sobre todo que se presionó más adelante y se posicionó más adelante el equipo, pero faltaba esa conexión, faltaba el funcionamiento de poder juntarse los jugadores, crear un buen juego, construir jugadas, construir jugadas en ataque. Eso nos faltaba y todavía no se logra ver. Creo que eso sería el plus final que le falta a este equipo para poder explotar y poder comenzar a ganar partidos, poder comenzar a dar una mejor impresión de lo que quiere Mario Sáenz en Colo Colo. Si nosotros juntamos todo esto, aparecen muchos nombres. Por ahí se mencionó a Gabriel Torres. El primero que digo que es Gabriel Torres, porque el panameño de Guachipato, porque es uno de los que está muy cerca de llegar a Universidad de Chile. Por lo tanto, sería muy extraño pensar que él podría llegar a Colo Colo. Se habla mucho de que él podría ser una opción real en la Universidad de Chile, entonces uno podría, entre comillas, descartar lo que podría llegar a Colo Colo. Ahora, en temas de negociaciones, uno nunca sabe. Todos sabemos que, por ejemplo, al abuso le cayó Jay Zumbarga, a Colo Colo y Edson Puig se le fue y terminó yendo a la Católica. Entonces, en temas de negociaciones se pueden caer perfectamente, pero se dice que está mucho más cerca de la Universidad de Chile. Sigamos descartando. Según ayer, Marcelo Espina se le preguntó por Brian Fernández, el jugador que hoy milita en el equipo de Necaxa, junto con Matías Fernández también, otro que hablaremos un poquito más adelante. Dice Marcelo Espina que no es una posición en la cual se esté buscando. Honestamente, si Colo Colo en esa posición tiene a Vilches, tiene a Iván Morales, siendo que Iván Morales lo quiere meter por fuera. Creo que son, digamos, tres jugadores en esa posición y de ahí se nos va a sumar un tercer jugador que les voy a comentar un poquito más adelante y lo tengo anotado aquí. Entonces, traer otro jugador en esa posición creo que para mí no es lógico y coincide con lo que dijo Marcelo Espina, que fue que no estaban buscando más jugadores en esa posición. Muchos hinchas lo quieren, muchos hinchas quieren que ojalá vaya Fernández y llegue a Colo Colo. Él, entre comillas, lo descarta diciendo que no es un jugador que andan buscando. O sea, perdón, no es una posición que están buscando. Honestamente se nos iba a abrir un dilema importante de si tenemos a Brian Fernández y tenemos a Esteban Paredes, ¿a quién ponemos? Porque eso es lo que la gente está buscando, está diciendo que necesitamos un jugador, un goleador como Brian Fernández. El tema es que lo hayas a jugar por fuera. Si en la carrera rindió mucho como centro delantero, y ahí se nos viene el tema, vais a sacar Esteban Paredes. Entonces, si después yo no me gustaría estar escuchando a los hinchas, oye, pero que pongan a Paredes, que llegue al récord. Entonces, hay que tener las cosas claras, hay que ordenarse, hay que saber que hay necesidades importantes y otras no. Hay prioridades en el equipo. Y en ese sentido también se está buscando a Parragués. Parragués que también puede ser un centro delantero, puede ser el segundo delantero, el que tenga más libertad para jugarse. Entonces también un jugador que podría jugar como centro delantero. Lo más probable es que también lo quieran buscar que juegue por fuera, que es una de las opciones, Javier Parragués. Si queremos hablar en Fernández, pero se está negociando por Javier Parragués, creo que estaríamos, por así decirlo, atangando mucho una oposición, siendo que algunos se pueden abrir a las bandas. Entonces, estamos pidiendo muchos jugadores, y en este sentido estamos pidiendo muchísimos jugadores para que vayan al ataque, pero la realidad es que hay que llevar la brota hacia adelante. Y ahí para mí es un problema, que no se está construyendo el fútbol desde atrás, o del medio campo, no se construye una jugada limpia, que le llegue una pelota limpia a paredes, que le llegue una pelota limpia a Valdivia, que se juegue o se cree fútbol desde afuera. Ese tipo de cosas no le estamos tomando importancia, solamente estamos tomando importancia de que traigan jugadores adelante, que traigan a Barragués, que traigan a Brian Fernández. Pero hay una manera clara de llevar la pelota hacia ellos, hay que se le construye el fútbol para llevarle la pelota a ellos. Y por ahí yo creo que nos está faltando poder construir fútbol para llegar y llevarle la pelota a ellos. Como les decía, Javier Parragués es una opción, se está, lo que aclaró Marcelo Espina, que todavía está llegando a la negociación. Y aquí también hay que crear algo, Colo Colo se están demorando mucho en temas de negociaciones. Si bien con Ronald de la Fuente se fue bastante rápido, con Parragués se ha alargado muchísimo. Se lleva muchos días hablando de que puede ser una opción para Colo Colo y se están haciendo ofertas. Al parecer se alarga mucho por el tema de que Guachipato está pidiendo mucha plata, no lo tiene contento lo que está ofreciendo Colo Colo. Por eso se ha alargado muchísimo más las negociaciones. Ojalá se resuelva lo antes posible y el jugador pueda llegar a Colo Colo. Entonces ya hablamos de Ryan Fernández, hablamos de Javier Parragués, Gabriel Torres estaría más o menos ya descartado de Colo Colo. Se hablaba también de el venezolano también de de Antofagasta, que se me olvidó el nombre, Bello. Bello también se estaba hablando Colo Colo. Ayer se le preguntó, ayer no se le preguntó, extrañamente no se le preguntó, pero sí el día anterior se mencionó que estaba totalmente descartado por el alto precio que estaba pidiendo Antofagasta por el jugador. Además recordemos que recién viene haciendo una lesión, entonces también arriesgarse y poner tanto dinero por un jugador que viene haciendo una lesión también puede ser un problema porque ese tipo de lesiones también tiene bastante recaídas. Entonces también es un riesgo poner tanta lugar a un jugador que no sabía si va a poder jugar. Ojalá que juegue todos los partidos, que se recupere y empiece a jugar y juegue, juegue y no pare jugar. Pero también puede pasar que pueda tener una recaída, que es una lesión que cuesta en algunos puntos poder recuperarse bien. Por lo tanto, ayer no se le preguntó, pero dejó algo muy extraño Marcelo Espina, que dice que se están buscando dos jugadores más en posición de delantera. Entonces, por ahí uno puede ser Parragués y el otro no sabemos qué puede ser. Se dice que él dijo que él nunca ha hablado de Bayern Fernández. Bello se mencionó, pero se dice que está pidiendo mucha plata. Gabriel Torres está siendo, estaría muy cerca en la Universidad de Chile. Entonces, ¿cuál sería ese segundo jugador? Es lo que no sabemos. Puede que sea uno de los que yo nombré o puede que sea otro. Y eso es lo que por lo menos a mí me dejó medio con la intriga. Y también el tema de Matías Fernández, que supuestamente estaría llegando a Coquimbo Unido. Por ahí dicen que él se quiere quedar todavía en el extranjero, que estaría buscando otro equipo en México. Pero tendría plazo hasta mañana para poder encontrarlo. O hasta hoy día. Hoy día o mañana tendría plazo para poder encontrar un equipo. Y si no, la MLS. Pero la MLS ya se cayó porque son muy estrictos los, supuestamente, los controles médicos. Y por ahí tuvo un problema. Supuestamente no se ha aclarado muy bien ese tema. Lo que podría buscar Colo-Colo en tema de Matías Fernández es esperar hasta mitad de año y negociar como jugador libre. O negociar ahora como jugador libre y que llegue al próximo año. A mitad de este año, pero a lo mejor dicho. Pero todo eso está poco claro. Le preguntaron sobre Matías Fernández si él ha sido autocrítica de que si llegaba a Coquimbo ellos iban a hacer autocrítica de por qué no lo trajeron acá a Colo-Colo. Y él dijo, Marcelo Espina dijo, si llegaba a Coquimbo yo le pago un asado a todos ustedes. Entonces me dejó abierto a la posibilidad de que capaz que están haciendo algo por debajo y no realmente no está llegando a Coquimbo y se acercaría a Colo-Colo. O se acercaría a otro club. O ellos tienen información de que es imposible que salga de México. Dejó abiertas las posibilidades que uno no puede. Creo que no hay que especular sobre esto. Pero deja abiertas muchas posibilidades con esa declaración. Ya vamos. Vamos. Tiene un poco de cosas claras. Solamente a mí me queda la duda de que dijo que se buscan dos más en delantera. Y solamente hay uno claro que es Javier Parragués. Y los demás no hay mucha claridad. Solamente rumores. Y en cuanto a rumores no podemos decir mucho. Para mí me queda la duda y me gustaría que ustedes en los comentarios dejen cuál podría ser ese jugador que todavía podría estar tapado en Colo-Colo y que no sabemos quién podría ser. O ustedes creen que uno de los que yo nombré podría llegar a Colo-Colo. Así que nada, con eso muchachos vamos terminando. Vamos dejando hasta aquí este podcast del día de hoy, del día miércoles. Y como yo les debía, y como se los puse ahí al principio del video, les debía algunos saludos. No los busqué todos o busqué la mayoría hoy día en la mañana y buscarlo y no alcancé a hacerlo. Pero busqué una gran cantidad de jugadores, perdón, de personas que pedían su saludo. Así que aquí se los voy a dar. Y también dejo un saludo acá abajo. Y si alguno no lo dije, también díjelo acá abajo porque los voy a juntar para el próximo podcast. Ahora sí, ya no estoy, voy a, no voy a dejar pasar los saludos y voy a empezar a juntarlos cada vez que ustedes dejan sus comentarios en cualquiera, cualquiera, cualquiera de los videos de Blogalbo, si ustedes dejan su comentario que quieren un saludo, aquí se los vamos a dar. Todos los saludos van a llegar aquí a los podcasts de Blogalbo. Así que un gran saludo para Eduardo Arevalo, Rodrigo Monsalves, Benjamín Ortiz, JMC, Diego Hidalgo. Así que un saludo para todos ellos. Creo que Diego Hidalgo casi siempre los saludaba en varios videos del principio que tuvimos aquí en Blogalbo. Así que nada, con los saludos para todos ellos. Gracias por el apoyo. La otra vez también agradecí el apoyo que tuvo en el estadio. Así que ojalá nos podamos encontrar mucho más seguido en el estadio, poder sacarnos fotos y todo. Ustedes saben que yo en todas las fotos que ustedes suben a Instagram, en su historia, que me etiquetan a mí como Blogalbo o como Matías, yo las comparto en mi historia para que todos puedan seguirlos también a ustedes. Así que nada, muy agradecidos por el apoyo. Dejamos hasta aquí este podcast. Les recuerdo que lo pueden escuchar en Spotify y también les recuerdo, en la descripción está el video que subí del problema que tenemos de los accesos en el estadio. Así que los dejo para que ustedes lo puedan ver. Están en el primer comentario. Y nada, si existen más rumores y más cosas importantes o noticias muy importantes sobre lo que está sucediendo en Colo Colo, tienen que estar siempre suscritos al canal. Activar la campanita para que así YouTube les avise cuando les suba un nuevo video. Y nada, muy agradecido por el apoyo. Suscríbanse al canal, como les digo. Síganme también en mis redes sociales, en arroba matimesa21, mi cuenta personal. También en arroba Blogalbo, que también estoy subiendo noticias al instante ahí en las historias de Instagram. Y también a el fanspage de Facebook, que lo pueden buscar como Blogalbo también, que ahí también estoy subiendo noticias. En todos lugares subo noticias. Aquí juntamos todo y lo comentamos en los podcasts, que lo pueden seguir en Spotify. Y nada, con eso nos despedimos y nos vemos en una próxima edición de los podcasts de Blogalbo. ¡Chau!